Música Buenos días, no los había saludado porque Vamos, desde que llegamos Me dormí un poquito Y estoy un poco dormido Pero yo andamos echándole Ya nos lo voy a enseñar realmente como se trabaja Ahí está mi compadre Echándole mezcla Y así se está la parte de arriba Y nada más Su nombre de él es Alfredo Que lo conozcan Es de mero Michoacán ¿Verdad que ha sido Alfredo? Sí Él es Alfredo, que lo conozcan Buenos días, amigas Y amigos Ahí está mi baby, baby Say good morning, papi Apenas nos levantamos Le voy a dar de desayunar Todavía no sé ¿Qué le voy a dar? Yo creo un huevito con frijoles O huevito con winnie Y así Y yo voy a tomarme No sé No sé si me quiero hacer un huevo Y espinacas A lo mejor voy a tomar un licuado Como el que me tomé ayer Está bueno Está bueno Y no me dio hambre hasta Más tarde Más que medio Quiero aprender a abrir la puerta Mejor les cierro bien Bueno, dejen luego de desayuno Y ahorita nos vemos Salve, buenas tardes Estamos en la hora de lonche Estamos platicando acerca de las jugadas de fútbol Que fue o no fue Árbitro En su forma de dirigir Los partidos de fútbol Ahí está mi canal Ahí está Don Ernesto Ahí está Dolfo Ahí está Alfredo Y ahí está Don Guero Así lo hicimos todos Estamos platicando Estamos platicando Que no fue el penal Pero ya que podía hacer Si ya ya pitó Ya puso el pedo Ya que pueden hacer Se invitaron este Estás las Esa lucha De camarón Que fue Ahí está Se da la de temer Rodrago Está luchando Tomando un break Uy Supuestamente Me verdó el azar Un poco más caliente Que ayer En realidad Lo siento Un poco menos Que ayer De antemano Gracias Por estar Ahí Al tanto De nuestros blogs Y seguimos Pues ahí Vamos a encontrar Cosas interesantes Que platicarles Todo lo más El subir Nuestra vida cotidiana Vamos a platicarles Planes Cómo van las cosas Qué persona no sea Si habrá boda No habrá boda Si habrá Ida a París A Francia A Hawái Muchas cosas Hay muchos planes Ojalá Dios quiera que se dé Pero bueno Ahí estamos Bueno Estamos hablando de fútbol Aquí Háblame Jesús No, no, no No, no No, no No, no No, no Qué pa Qué Ay amigas Ya estoy bañando Al lío Y ya voy a empezar A recoger la casa Y arreglarme Y todo ese pecho Este Ahora voy a hacer Jaiba Porque Puyo me dijo Que tenía ganas de jaiba Si voy a hacer tostadas De jaiba Y ojalá que vayamos A la verdad Porque ya 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 no tengo calzones Ahora sí Está Río Y estoy buscando el control Pero no lo encuentro Bueno Bueno amigas Nos vemos en un ratín Y amigos Saludos No scrub Es un hombre Que no puede Tener No hay nadie ahí, pa. Hey, that's the way it is. Leo, te voy a apurar a ver. Hey, that's the way it is. ¿Quieres tetas? ¿Qué estás haciendo? ¿Leo, quieres tetas? ¡Leo! ¡Pipi! ¿Quieres que te hizo mami? ¡Pipi! ¿Quieres que te hizo mami? Mira, para un ratito, chiquito. Ya cayó el lío, así que me voy a bañar. Porque no me puedo bañar cuando es que está despierto. Aunque para que se duerma. Miren, ya cayó mi baby. Chiquito. Bueno, amigas, me voy a bañar. Dale, buenas tardes. Aquí andamos. Este... Vine a agarrar... Aquí están, nomás. Vine a agarrar, este... Unas cosillas que ocupo. Seguimos temprano hoy. Dos y algo, dos quince. Y este, del jale. Y bueno, pues vengo aquí a agarrar, este... Quiero andar en el departamento de... De... En la tienda. ¿Cuál departamento? En la tienda. Y vine a agarrar, este... Se me toco una... Una jaiba. Estadas de jaiba. Entonces, estamos aquí agarrando... ¿Qué ven el movimiento de la cámara? Es porque ando... Agarrando las cosas que ocupo, ¿verdad? Como es los pepinos. Este... El aguacate. El limón. El cilantro y todo el rollo. Este... Y bueno, pues vamos a ver. El día de hoy se espera una temperatura altísima, altísima. Entonces, vamos a tratar de poder estar en casa. Para hacer el ensayo... Eh... Desafortunadamente, eh... No lo puedo realizar porque... No están todos los muchachos. Este... Pero... Vamos a hacer una punta que es muy interesante, muy importante. Porque... Vamos a... A ver si podemos, este... Firmar contrato con una compañía disquera. De hecho, lo vamos a firmar. Pero lo intentemos saber. Estar de acuerdo, ¿no? Algunos puntos que a mí se me pasan. Y a los muchachos, mis socios, que es Jorge y Joel. A lo mejor a ellos no. Ah, solté la cámara. Perdón. A lo mejor a Jorge y a ellos no se les pasa. Sale pues que estén bien. Al rato les platicamos qué rollo. Sale pues ya estoy aquí en la casa. Me eché un shower como pueden beber. Hace ratito me miraban la mezcla cuando me daban la tienda. Y todo así. Este... Pero... Ya estoy aquí. Echaron... Una jaibita. Este con... Ahí hay... Ahí hay pepsi. Y ahí hay coca. Claro no, baby. Porque he estado tomando en el trabajo coca. Este... Me gusta el sabor de la coca también. Tomada. No sean mal pensados. Está mi baby. Que... Te va a comer su tostada. Cómete la tostada. Cómele. Ammm. ¿Está bueno? Ay, se te cayó, baby. Ven. Dale. Seguimos aquí. Estamos viendo el gordo y los flacos. Alejandro de la noticia de... ¿Te acuerdan a Alejandro Fernández? Que se volteó. Y luego están diciendo ahí... Unos noticieros que... Que... Lo quisieron ayudar. Que lo quisieron ayudar... Yo pensé que... Les estaba platicando al... No, que lo quisieron ayudar... Cuando esta la... El... El de este... El de este... El de este... ¡Lantas para arriba! El de este... No quiso. O sea que lo ayudaron... Y que dijo... Que no grabes nada. Y no digas a nadie... ¿Qué paso? Que soy yo el que se volteó. Y todos los medios de comunicación están sacando... Carlos, ¿cómo crees que no hay nada de decir nada? Gracias. Hola amigos, buenas noches, estoy aquí en el cuarto. He estado aquí casi todo el día en el cuarto. Me dormí un ratito y me desperté ya tarde y acabo de levantar, casi. He estado viendo videos de una YouTuber que se llama Marisol Pink. Ella hace puras recetas de comida. Ella hizo que me diera hambre. Ya no la voy a mirar. Vamos, ya saben que soy bien tragona. Saludos, buenas noches, aquí andamos afuera de la casa. Le digo, quería salir, a caminar. Ahí como la ven, estoy caminando aquí a media calle. Este, y bueno, pues ya, saldándolo, buenas noches. Este, tenía tantas cosas que hacer y, wow. Ya casi termino de tantas cosas. Desgraciadamente en este trabajo de la música, cuando uno lo hace buscando un nivel profesional, es muy cansado. Es muy cansado, este, mentalmente. No, 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 eso no, mentalmente y, este, ni emocionalmente porque uno deja, pues, a la familia un buen rato, sin, sin estar con ellos o sin estar, este, vente, vente, eso no. Sin, este, atenderlos, pero, este, pero, bueno, todo es por una, una causa para la, para buscar un mejor porvenir. Sale, pues, ahí estamos en contacto. Y les valio. Les good night, everybody. Este, ya ven, ahí está.